Este es el plan secreto de Elon Musk, el emprendedor más rico del mundo para Bitcoin y para Dogecoin. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable con un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Yo he estudiado tecnología, blockchain en la Universidad de Oxford, soy de Alemania y desde el año 2016 yo estoy en este maravilloso mundo cripto. Entonces, ¿cuál es el plan de Elon Musk para Dogecoin y para Bitcoin? He visto algo en un canal que es el canal más grande de criptomonedas en el mundo, es BitBoy Crypto, un canal que yo conozco también cuando yo empecé traía como 50, 60 mil suscriptores, ahorita tiene casi 1.2 millones y hoy vi un video y se me hizo muy muy interesante donde él está explicando una teoría que tiene. Mira, tienes que aquí entender una cosa, Elon Musk sabe que él tiene todo el poder del mundo para inflar una moneda o para hacerla caer. Lo hemos visto ya que él con unos tweets mandó Dogecoin literalmente a la luna y con otro tweet él hizo caer a Bitcoin y muchas personas están enojadas ahorita con él porque obviamente pues él está usando este poder que él tiene en las redes sociales para manipular el mercado. Pero bueno, ya sabemos que de Elon Musk pudimos esperar cualquier cosa, pero ¿cuál es realmente el plan que él tiene para Dogecoin y para Bitcoin? Tú sabes que Elon Musk ha entrado a Bitcoin o digamos Tesla, la empresa que él ha creado y con cual él es el accionista más grande y el CEO, el director general, más o menos a 30 mil dólares empezaron de entrar a Bitcoin. Y si tú te estás dando cuenta, en las últimas semanas, cada vez que el precio de Bitcoin llega a los 30 mil, ¡pum! Va otra vez para arriba. Entonces hay personas, hay grupos de personas, hay ballenas que no quieren que Bitcoin está bajando por debajo de 30 mil. Por otro lado, hay una billetera que está cargada, 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 cargada con Dogecoin y BitBoy Crypto está diciendo que él está seguro que esta billetera es de Elon Musk. Ahora, vamos a entrar aquí, te voy a enseñar un poco que yo pienso que está haciendo Elon Musk. Aquí ves BitBoy Crypto que me dio la idea para investigar un poco más a fondo. Aquí ves que él tiene 1.13 millones de suscriptores. Big shout out to BitBoy Crypto, sí, aquí dándole el crédito. Ahora, tienes que entender una cosa. Tesla es una de las acciones que en el último año ha crecido enormemente, ha aumentado un enorme aumento de precio, pero realmente Tesla no está generando ganancias con sus carros. ¿Sabes qué hace Tesla? Como ellos dicen que están no afectando al medio ambiente porque están vendiendo carros eléctricos, ellos reciben Carbon Credit. Son como créditos de carbono que ellos pueden vender a empresas que están, ahora sí, están afectando al medio ambiente, están contaminando al medio ambiente. Entonces, imagínate, ellos tienen una empresa que vende carros y esos carros no afectan al medio ambiente, no contaminan, por eso les dan créditos. Y estos créditos los venden por millones de dólares a, ahora sí, empresas que sí están contaminando nuestro medio ambiente. Y eso son considerables sumas. Aquí estás viendo, en el primer trimestre, en el primer trimestre vendieron esos créditos por 518 millones. Tú estás viendo, Tesla no está realmente obteniendo ganancias por la venta de carros, sino simplemente de la venta del, aquí ves, Carbon Trading. Están vendiendo estos créditos de carbono que obtuvieron por parte del gobierno. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con criptomonedas? Ahorita te lo voy a decir. Mira, aquí Elon Musk en Twitter está diciendo Tesla Solar Roof Powerwall en Major New Housing Development Austin. Ahorita él está vendiendo en Tesla placas solares para unas nuevas casas que hay visto que son, por cierto, muy, muy interesantes. A lo mejor me voy a comprar uno. Es una casa que tú puedes hacer como de Lego prácticamente. En una hora te haces completamente la casa. Viene como en un contenedor. Muy interesante. Y ellos ahorita le están dando placas solares, no nada más a estas casas, pero también a otras casas, para que la gente producen su propia electricidad. Pero ahí hay un problema. Esta electricidad a nivel mundial que estamos produciendo están a 30% simplemente desperdiciando. Vamos a decir que están produciendo energía renovable que Elon Musk dice que vamos a necesitar para poder aceptar otra vez Bitcoin cuando están usando energías renovables. Pero ahorita resulta que hay mucha, mucha, mucha energía renovable que estamos produciendo y se está desperdiciando. El 30% se está desperdiciando. Ahora, ¿cuál es el plan de Elon Musk atrás de eso? Elon Musk quiere comprar esta electricidad que hoy están tirando prácticamente, que se está perdiendo. Él quiere comprarlo en todos los estados, en todos los estados de Estados Unidos. Está ya contactando a las autoridades que tienen un control sobre todas las personas, todas las casas, con los productores particulares que producen energía renovable con placas solares, con estos molinos para comprárselo. Ahora, pregúntate, ¿para qué quiere él comprar esta electricidad? Para eso te tengo una muy buena respuesta. Se supone que él quiere minar Dogecoin. Quiere minar Dogecoin con eso. Aquí en esta página, tú estás viendo cómo se puede minar Dogecoin. Minar Dogecoin es muy parecido a minar Bitcoin o minar Litecoin. Nada más aquí estás viendo que cada bloque de Bitcoin tarda 10 minutos para realizar las operaciones, cada 10 minutos se agrega un bloque al blockchain y el de Dogecoin una vez por minuto. La dificultad ves que es 3.66 millones y Bitcoin 19.39 trillones. Entonces muchísimo más grande, es decir, que es mucho más fácil y mucho menos costoso de minar Dogecoin. Y el reward per block, es decir, la recompensa que tú recibes cuando tú agregas un bloque a la blockchain de Dogecoin, recibes 10.000 Dogecoins, pero recibes nada más 6.25 Bitcoins. Entonces, lo que quiere hacer, y esa es una teoría, Elon Musk es totalmente inflar, subir de precio con sus tweets a Dogecoin. Quiere tomar todo su dinero, su dinero que tiene en efectivo, para minar Dogecoin, que es muy, muy inteligente, porque tú sabes que el dólar, el dinero fiat, va a perder mucho de su valor. Entonces, comprar electricidad para minar una criptomoneda es muy inteligente. Por eso se está poniendo un contacto con todos los gobiernos locales para averiguar y ofrecer a la gente de comprarse esta energía para minar Dogecoin. ¿Qué va a hacer después? Después, él con su tweet, aquí lo ves, siempre con una sonrisa en la cara, con sus tweets, va a inflar Dogecoin más y más y más, tal vez a un dólar, dos dólares, tres dólares, diez dólares tal vez. Y cuando eso sucede y él tiene sus bolsillos llenos de Dogecoin, con más y más y más Dogecoin, hasta más no poder, entonces, ¿sabes qué va a hacer? Muy sencillo, va a cambiar todos sus millones y millones o billones de Dogecoin para Bitcoin. Y se supone, se supone, cuando él compra toda esta electricidad a todas las casas particulares, productores particulares, mina Dogecoin, va a hacer un pump de Dogecoin y luego va a cambiar todos estos Dogecoins contra Bitcoin, entonces, él va a tener tantos Bitcoins de que Michael Saylor ni hasta los tubillos le va a llegar. Obviamente, es una teoría, pero vamos a ver, si tú a lo mejor ves este video en tres, cuatro o cinco años, a lo mejor vas a decir, oye, pero ese tipo, ¿cómo sabía que Elon Musk va a hacer eso? O, tal vez, nunca sucede. Yo creo que tiene mucho sentido y tú también sabes y tú te has dado cuenta que de Elon Musk podemos esperar cualquier cosa. Es una persona que en primer instante piensa en su dinero, en sus empresas, en el bien de él, como ya lo ha comprobado con sus tweets, donde ha hecho a perder muchas, muchas, muchas personas dinero. Ha sacado muchas personas del criptomundo que hoy dicen, no, que eso es todo manipulado. Eso no es de verdad, ahí ya no voy a entrar. Entonces, lamentable, pero vamos a ver qué pasa en este caso y voy a dar seguimiento aquí en el canal. Si no estás suscrito, suscríbete, suscríbete para ver qué sale o qué termina esta historia de Elon Musk de Dogecoin y Bitcoin. Si te gustó este video, si encontraste valor, dame, por favor, un like, comparte este video en redes sociales o con tus amigos y, por favor, tú dime, ¿qué tú opinas sobre esta teoría? Después de que tú ves que Elon Musk compra Bitcoin, luego, con sus tweets, hace subir a Bitcoin, luego vende una parte de los Bitcoins, luego hace otros tweets que hace Bitcoin bajar, otros tweets que hace Dogecoin subir. ¿Tú crees que esta teoría que te acaba de mencionar es creíble o tú crees que eso es pura fantasía? Me interesa mucho saberlo. Muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao, chao.